Me encuentro acá en el Cantón Sitio de los Nejapas, perteneciente a Quezaltepeque. En esta oportunidad ya estamos en el verano del año 2015 y quiero compartir con todos ustedes, para aquellos salvadoreños y no salvadoreños, un fruto muy apetecible, muy tropical, producto de acá, de esta zona. Donde yo me dirijo, acá vamos a enfocar esta calle de tierra aún. Esta es la calle que conduce hacia el Cantón El Jocote, donde más adelante en un video vamos a compartir lo que son los diferentes videoreportajes en el marco de las fiestas patronales. Un saludo a toda aquella comunidad salvadoreña y de jocoteños que van a ver este video y que se identifican a través de los videos reportajes que su servidor Jason Galvez hace. En esta oportunidad me he detenido para compartir con ustedes lo que es el árbol, de lo que da su fruto que es el jocote. Y quiero compartir con todos ustedes estas imágenes que estoy grabando, compartiendo en esta oportunidad. Me encuentro en una jocotera, así se le llama una jocotera, que es donde se da lo que es el famoso jocote. Podemos ver que aquí hay varios árboles que ya están repletos, llenos, ya a punto de sazonar. Tal vez ustedes pueden ver que no tiene hojas, pero este árbol después cuando da su fruto se llena de hojas. Estamos hablando ya cuando entra lo que es la época del invierno. Pero pierde su hoja y da su fruto que es el jocote. Donde acá podemos ver en toda esta parte de acá todos los árboles que están llenos de jocotes. Vamos a hacer este paneo, este recorrido que estamos viendo que en ambos lados de la calle hay árboles de jocote. Estos árboles hay dos maneras como se pueden plantar, es a través de estaca, se puede cortar una rama que esté muy maciza y se entierra. Y es una manera como el árbol fácilmente se pega y crece. Y la otra es a través, por medio de semillas. Para que puedan apreciar, acá vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver todos los frutos que tiene este arbolito de jocote. Como pueden ver, todavía a estos les falta un poco más de crecimiento. Se espera lo que es las primeras lluvias. Algunos dicen las lluvias del jocote, dicen es para que agarre carnosidad con el agüita lluvia que cae. Entonces acá vamos a ver si hacemos otro acercamiento para que ustedes puedan apreciar cómo están descargados los árboles de jocote. Y para todos aquellos o aquellas que se han deleitado en este año, en años venideros de este fruto, se van a acordar muy bien de todo este fruto que año tras año vienen al país y lo prueban. Así que un saludo a todos aquellos que les gusta, les apasiona este fruto tropical y que lo están viendo a través de las pantallas de Jason Galvez. Pueden ver, ahí está la cantidad de jocotes que podemos captar. Tal vez no están en su mejor punto, pero sí tenemos la buena intención de compartir con todos ustedes este video. Que es producto de acá, de las frutas tropicales de nuestro querido país, El Salvador. Algunos borrachos incluso se comen los jocotes así tiernos, como boquita, ¿verdad? Hay muchos que aunque no toman, pero también les gusta lo que es probar los jocotes tiernitos con sal. También se recuerdan algunos, bueno yo lo hice en mi niñez, de probar lo que es la rica hoja de jocote tierno con sal y limón. Así que un saludo para todos aquellos que logran ver este video y con mucha alegría y nostalgia puedan recordar estos momentos. Desde acá, desde el cartón sitio Los Nejapas, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje.